Las comunidades de la Guajira hicieron un bosquejo de la grave situación de su zona para presentar al presidente Petro, quien estará junto a todos sus ministros dirigiendo al país desde ese departamento a partir de mañana lunes. Le piden atender las más duras necesidades por las que atraviesan el hambre y el agua. El llanto de estas familias Guayú se debe a los tres niños, uno de ocho meses y los otros de uno y cuatro años de edad, que murieron durante la última semana en Manaure y Uribia a causa de la desnutrición que sigue atacándolos sin tregua al interior de sus comunidades. Quisiera que el gobierno nos ayude más que todo en el agua para los niños, que sea potable y de desnutrición también para los niños, que hay unos niños que mueren de desnutrición. Erika Epiayú tiene su comunidad cerca al sector del Cabo de la Vela y narra cómo solventan una o dos comidas al día para los más pequeños. A veces en la mañana nos toca hacer yajauxi, que es maíz y leche de chivo, de vaca, y pues almuerzo cuando nos toca, porque es muy difícil, hay más que todo los alimentos para los niños. Apartados del casco urbano de Riohacha, encontramos a una mujer que intenta sobrevivir junto a sus dos hijos en medio de muchas dificultades. Su dilema diario son las necesidades a las que el gobierno, según ella, debería prestarle toda su atención. Si compramos agua no comemos, y si comemos no compramos agua, y el agua que compramos es impotable. Los niños con sarpullidos, con cólicos, con diarrea, pero nos toca, ¿por qué? Sobrevivir así. Dicen quienes viven en condiciones de pobreza extrema que en su visita a la Guajira el presidente debería atender las necesidades del pueblo que hoy solo sirven de espectadores ante el desarrollo energético que sale del departamento. Habiendo energía biológica y aquí estamos padeciendo, estamos padeciendo de energía, mire que aquí donde estamos, vean cómo dormimos. Desde la ONG de Derechos Humanos, Nación Guayú, explican que la situación de esta etnia se agrava cada día más. Estamos padeciendo múltiples necesidades en todos los aspectos educativos, de salud, primera infancia, territorio, desplazamientos forzados en el marco de la transición energética. Las cifras de muerte por desnutrición en niños menores de 5 años parecieran no detenerse, pues en lo que va corrido de este 2023, 39 niños murieron de hambre. ¡Gracias!